Bien, regresamos al universo de la noticia y bueno, el día de ayer dirigentes de diversas organizaciones taxistas, entre ellas la Fuerza de la Muter, denunció penalmente al pastor y próximo magistrado del Poder Judicial David Gómez Basilio ante la Fiscalía General del Estado por fraude que supera los 11 millones de pesos. El exsecretario de Movilidad y Transporte David Gómez Basilio y el exdirector de Transporte Juan Gabriel Gómez Cruz son motivo de esta denuncia por cobrar y no entregar concesiones para la prestación de servicio público del transporte. La dirigente de la Fuerza de la Mujer, Adriana Gómez Dajera, dijo que ni el gobernador del Estado ni el secretario de Gobierno han querido recibirlos y advirtió que irán hasta la Presidencia de la República si es necesario para denunciar a estos delincuentes de cuello blanco y agregó que exigen la devolución inmediata de 10 vehículos Jetta Último Modelo que en un acto de buena fe los concesionarios le adelantaron tanto a Gómez Basilio como a Gómez Cruz y bueno, ¿saben qué? ¿saben qué? En el pecado llevan la penitencia por prestarse a actos de corrupción. ¿Cómo es posible que le adelantan 10 dietas a cambio de que me den concesiones, no? Bueno, ni modo amigos, tuvieron que marcar. Sí Luis Pablo, ¿te acuerdas que esto lo comentamos ya varias veces? Ha sido el tema del diario de parte de nosotros por la cuestión de lo que sucede en el transporte. Yo te decía que no estamos hablando nada más de 11 millones de pesos, se habla por ahí de 350 millones de pesos porque estamos hablando de 3.500 liberación de concesiones de taxis. Yo te había comentado que los mismos taxistas en lo personal me comentaron que habían soltado aparte del ingreso que corresponde entrar a las arcas del gobierno del estado que son 34.000 pesos, no más o menos, es lo que pagas por la concesión. Ahora, bien, aparte tenían que pagar 100.000 pesos supuestamente para la unidad que se iba a utilizar precisamente para esas concesiones o esas nuevas placas. Es ahí donde está el medio de todo el asunto. Muy bien. Bueno, y hablando de otra cosa, aquí le hemos comentado en otra ocasión que el partido Nueva Alianza podría elegir o podría elegir a una nueva diligencia en Morelos. El día de hoy, el periódico Extra, en su columna al Chile, que se dice, es escrita por el propio secretario de comunicación política, el señor López Flores. Bueno, da a conocer esto en su columna. Dice, ¿para qué alcanza en un mes 541.140 pesos con 63 centavos? Eso puede preguntarsele al franquicitario del partido Nueva Alianza en Morelos Francisco Santillana Redondo, a quien le gusta mucho hablar. Esa es la no despreciable cifra de dinero público que recibe el pastor de ese partido, que por cierto, en 2013 se cargó con una sanción por gastos que solo él y su gente sabrá en qué, cómo y con quién voló. Un primer asomo al negocio de manipular un partido en el ámbito doméstico es revisar en qué se traduce una nómina de 250 mil pesos al mes, cosa que Paco Santillán seguro sabrá explicar, aparte de otras piernas. Y bueno, en este sentido, de las prerrogativas, quién las maneja, cómo las manejan, a dónde van, vamos en este momento a enlazarnos con Néstor Pérez Vázquez, el expresidente del partido Nueva Alianza en Ayala, y nos va a comentar pues a dónde va este dinero, más de medio millón de pesos en prerrogativas del partido Nueva Alianza, en donde nos adelantan Ayala, que es comité municipal, no llega un solo peso, un solo peso. Mientras tenemos el enlace, vamos con más información con Jorge Rafael. Oye Luis Pablo, pero a ver, espérame, o sea, fíjate que aquí volvemos otra vez a lo mismo, o sea, que estás atacando a gente, yo no estoy con Francisco Santillán Arredondo, finalmente es un dirigente de un partido como muchos, o sea, porque ahí está Tania Valentina Rodríguez, estamos hablando de otros dirigentes que finalmente utilizan las prerrogativas para otras cosas, menos para lo que se debe de utilizar. O sea, aquí no se trata de defender a Paco Santillán, aquí quien escribe la columna quiere decir que le está doliendo, porque finalmente Paco Santillán, si hay algo que le ha caracterizado, es que no está muy de acuerdo con la administración de Graco Ramírez, y fíjate que eso es algo que debe de llamarnos la atención. Otro que ya también alzó la mano y que ya dijo que no está de acuerdo con la administración de Graco Ramírez, y yo supongo que lo está haciendo porque, bueno, ya hay intereses que le corresponden, y también tomando en cuenta de que para el 1 de mayo viene Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a la región que le corresponde, es a Víctor Raimundo Nájera Medina, fíjate que ayer también hizo declaraciones en contra de la represión que se hizo en cuestión de 2005. Y vamos, ¿por qué decimos de represión, Luis Pablo? Tú no puedes, o sea, si tú dices que hubo actos vandálicos que quemaron una retroexcavadora de más grande, de las más grandes, o sea, que se utiliza para maquinaria muy pesada, ¿sí? Y que quemaron otros implementos y los dejas libres, quiere decir que una o dos, porque estás volviendo omiso, cómplice de un acto vandálico, o realmente no sucedió ese acto vandálico. Bueno, pero ahora hay otra situación, el día de ayer son librados cuatro o cinco de los presuntos detenidos o de los presuntos responsables, porque me sé que sale con el discurso de que son de Puebla, pero ahora no están detenidos los que son los presuntos culpables, y todo hace indicar que, bueno, pues el mando único, o el, digo, perdón, el mando único, ya me contagiaste, el mando único, pues agarró a quien le encontró por ahí, por el camino, ¿no? Porque hoy uno de los detenidos dicen que ellos iban a ver a sus parcelas, y pues que se los encontraron al camino de la policía, y dice, bueno, pues eso son, pues a esto nos llevamos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Porque además hay otra cosa, Luis Pablo, hablando precisamente de Amilcingo, hay más todavía, porque los pueblos ya se unieron ahí en la región oriente, es lo que yo te había dicho, o sea, Jorge Meseguer, Graco Ramírez, y el mismo Capella Ibarra, y Dorante Salgado, y todos aquellos que tienen que ver con la cuestión de justicia y de seguridad pública, ni idea tuvieron con quién se fueron a meter, o sea, se fueron a meter con un pueblo que es verdaderamente luchador, o sea, no se andan con medias tintas, ahí hacen las cosas como deben de hacerlas, o no las hacen, eso es por un lado, pero aparte estás hablando de un pueblo que tiene mucha ascendencia en otros pueblos, o sea, estamos hablando de Conacatepec, de Tepalcingo, de Azochapan, de mismo, aparte de Temuate, estamos hablando de Zacualpan de Amilpas, o sea, estamos hablando de una región que con tantito que le prenda, explota. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos con más aquí al Universo de la Anticia. ¡Gracias!